La selección mexicana de fútbol americano se quedó corta del triunfo más importante de su historia. El equipo azteca cayó ante Canadá 3-7 y dejó escapar la oportunidad de coronarse por primera vez ante su gente en el campeonato mundial U-19 de la especialidad, la ofensiva tricolor nunca carburó y pese a una soberbia exhibición defensiva, no pudo contrarrestar el equilibrio de los canadienses que se coronaron por segunda vez consecutiva en este torneo y se convirtieron en el equipo más ganador con tres títulos. El coach Artur Esquivel quiso evitar distracciones y el tri llegó directo al partido. Equipados, cada uno de los jugadores ingresó de la mano al estadio olímpico universitario, entonando el celito lindo y, ¿dónde están, perros? Esa canción de cartel de santa que se convirtió en su himno de guerra, fue precisamente con rabia que los mexicanos comenzaron el juego, frenando a los canadienses en zona roja y obligándolos a conformarse con tres puntos tras un intento de 17 yardas. En su siguiente serie, Tyson Philpott llevó el balón hasta las diagonales, pero las cebras rectificaron y cancelaron la anotación debido a una rudeza innecesaria de Dylan Tavone, quien fue expulsado del juego. Pero mientras la defensiva tricolor jugaba por nota, el ataque no carburaba. Con tres despejes en sus tres primeras ofensivas y un balón suelto del corredor Julio Hurtado, México dio muestra de su inoperancia con la posesión del ovoide. La defensa azteca terminó por desgastarse, Canadá arrastró las cadenas y Andreas Dweck conectó un pase de 13 yardas con Ferdinand Ernst César quien aumentó a 10-0 el marcador. Ya en el tercer cuarto, la cosa no fue distinta. El contraste entre ofensiva y defensiva mexicana se mantuvo hasta que con 3.50 por jugarse en dicho periodo, dos bombazos de Sebastián Hernández dejaron en bandeja de plata a Alan Reyes, quien con un acarreo de cuatro yardas ingresó a la zona de anotación. Pese a que México aceptó tres puntos más, su despertar ofensivo parecía ya una realidad. Hernández hizo gala de su capacidad para alargar las jugadas hasta encontrar un receptor libre, pero justo un pase le fue interceptado cuando intentaba sorprender con un pase ráfaga al centro. El tri no se pudo recuperar de ese golpe anímico y entregó el partido. La selección mexicana consumó su tercera derrota en la historia de este torneo ante los canadienses a cambio de ninguna victoria y tuvo que conformarse con una no menos meritoria medalla plateada. De cualquier forma, el equipo nacional consumó el resultado más importante de su historia en el campeonato mundial ante unos aficionados que no pararon de gritar hasta desgarrar su garganta el nombre de su país. Más noticias en MSN. Rommel Pacheco y Jairo Campos se llevan el oro en sincronizados. Lo siento Colombia, pero me llevé la de oro. Rommel, fuente, me dio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-15 Configuración desactivado HDHQS de Lolo Lo siento Colombia, pero me llevé la de oro. Rommel, lo siento Colombia, pero me llevé la de oro. Rommel, medio tiempo. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por, título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vacione Medio tiempo 1-20 El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Música Música